Este hombre lleva varios años buscando a su señora madre, Noelia Palacios Calles, sin su fotografía en mano, pero con su registro civil, sabe que su señora madre ha recorrido la región y ha pasado por Ocaña, y ha tratado de buscarla porque en sus palabras, la extraña y la necesita. Ando aquí preocupado por buscarla y hablar con ella, que me ayude, porque estoy solo. Y por eso que si me está oyendo aquí, mamá, y en la noticia, para que me escuche y me oiga, porque tengo tiempo sin verla, y quiero verla y quiero que me ayude. Adelante, seguí adelante con ustedes, porque vamos a explicarle que quiero hablar con ella, que quiero verla, eso es lo único que quiero decirle. Jesús Palacio, el venezolano, quedó solo desde hace varios años, y en su llegado Ocaña conoció que su señora madre se encontraba en esta zona, y fue desde allí que emprendió la tarea de buscarla. Y no la he visto hace muchos años, y quiero verla, abrazarla, estar con ella, pasar las navidades, estar unida con ella, ayudarla en todo, ¿entiendes? Ayudarla en todo, y quiero verla, pues, me hace falta pasar las navidades con ella, ando en la calle, no tengo dónde quedarme, ando rebuscándome, ayudándome, por ahí buscando algo, porque hay niños chiquitos que hay en la casa que no hay nada que comer, y ando buscando para darle a ellos, todos, están pasando hambre y todo, ¿entiendes? Este hombre solo espera encontrar a su mamá, porque es difícil pasar este tiempo con necesidad, y sin la compañía de su ser más preciado. En cuanto a la escuela, ¿no? Gracias.